Ok, vamos a poner aquí, he, 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 she. ¿De acuerdo? ¿Qué es he? ¿Qué significaba? El. El, ok, el. El, she. Ella. Ella. Muy bien. A ver, cuando usamos el tercer pronombre, en inglés también sería lava y pega. Él juega. Entonces sería, he, play, 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 algo así. Tercera persona, el verbo cambia, ya no es el mismo, ya no es he play, ahora es he plays. Ya no es he wash, ahora es she washes. He wash. Washes. Washes. Ahora irán, ¿por qué acá le aumenta solamente la s y acá la es? S. A ver, son partes de las reglas gramaticales que en este momento les voy a explicar. ¿De acuerdo? A ver, chicos, basado en estos dos ejemplos, me van a anotar en su cuaderno. Primera persona, igual como hicimos delante, primera persona, plurales y terceras personas, como estamos haciendo ahorita. ¿Ok? La primera persona. Creo que está bastante fácil. Primera persona. La escucho, profesor. Creo que está bastante fácil. Primera persona, no hay variable aquí. No hay variable en el verbo en inglés. No hay variable. Solamente cambia el pronombre de ambos lados. En plurales, igualito. No cambia, el verbo no cambia, mantiene su forma. Play, en plurales sigue siendo play. Wash, en plurales sigue siendo wash. Primera persona, igual, sigue siendo wash. En tercera persona, es donde cambia. Ya no es play, sino es playes. Ya no es wash, sino es washes. Hay otra regla gramatical que voy a explicar dentro de un momento. Pero quiero que noten los ejemplos de primera persona que ya hicimos, plurales, y esta que son de terceras personas. Vamos, chicos, tienen cinco minutos. Gracias, chicos. Profesor, la primera persona era de... Gracias. Gracias.